Hola amigo de CDRAS, hoy nos gustaría hablar con vosotros de lo que está conocido como el cártel de la automoción, de los coches. ¿Qué ha pasado aquí? Aproximadamente en el año 2006 hasta el 2013 hubo por parte de las marcas de automoción un cártel en el que lo que se hizo fue fijar unos precios más altos de lo que tendría que haber sido encareciendo los automóviles entre un 15, 20, 10% y no solamente lo hicieron en cuanto a la venta del vehículo nuevo, sino también fueron más allá. También lo hicieron incluso en temas de postventa. En el año 2015 fueron condenados por este cártel. Como consecuencia de esto fueron sancionados de forma bastante grave, unos más que otras y participaron prácticamente todas las marcas excepto Mazda. ¿Qué pasó? Que Mazda a su vez también se vio beneficiada de este cártel y lo que hizo fue, viendo que los precios de los vehículos habían subido, ellos también subieron sus precios. A raíz de esto empieza la gente a poder denunciar este cártel e intentar recuperar el dinero que se les cobró de más. Hasta que al final hubo unas sentencias por parte del Tribunal Supremo donde se establecen más o menos los criterios que se tienen que basar para estas reclamaciones. Nosotros desde Compensator hemos creado toda una plataforma para que la gente que quiera pueda sumarse a estas reclamaciones donde tendremos que, primero, basarnos en unos informes periciales para saber estimar el precio que se ha sobre coste que ha tenido nuestro cliente y poder reclamarlo. Para poder saber si estamos afectados, lo primero que tenemos que hacer es ver si nuestro coche ha sido adquirido como nuevo en el año 2006 al 2013. Puede ser también en renting, puede ser como sea. Mientras sea la adquisición de un coche nuevo, a partir de este año 2006 hasta el 2013, consultar con nosotros, nos mandáis toda la documentación que tengáis. Si el coche ya no lo habéis vendido, hoy en día se puede entrar en la plataforma a la DGT y solicitar los datos del vehículo que había sido nuestro, para demostrar que ha sido nuestro. Si no tenemos la factura de compra, podemos buscar las transferencias de la compra del vehículo. Si lo hemos hecho por renting o por una financiera, también estos documentos nos podrían valer. Y a partir de aquí, con toda esta documentación, nosotros nos hacemos un estudio. Una vez que determinamos que es viable, a partir de aquí establecemos cómo se va a hacer.